Hola mi bella gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que miren mi video. Hoy les voy a enseñar mis plantas. Estas son mis hermosas plantas. Mi hermosa Eva Ochoa, cocinando para los peques. Yo simplemente, la huertita de Guille, Gawa08, Doña Olga, Luz Mari, Jason Coyote, La Cocina de María, Catarinita Oficial, El Satén de Lucid, Ari Fuentes, Berta García, Cocina Salud, Mis Compritas, Sarity, Miren que hermosas plantas. Marimé y sus creaciones, Tita Vargas, Yesenia López TV, Sazón Salvadoreña, Viviendo con Janet, Y allá afuera, acompáñenme para enseñarles las demás florecitas, plantas que tengo allá. Sandrita Chávez, Claudia López Aguilar, mi hermosa cuñadita, Mundo Natural, Yane Martínez, Lauro Blocks, Rosita Blocks, Cocinando con Maricielo, Lucía Cien, Quint Maritza, El Sazón de los Abuelos. En otro video les enseñaré mis campos. Tienen unas florecitas bien curiosas, rositas. También aquí tengo estas plantas, también, la verdad no sé cómo se llaman las plantas, casi no sé el nombre de las plantas. Miren, también aquí tengo muchas plantas. En otra ocasión, en otro video, les enseñaré más de mis plantas. Muchísimas gracias, mi gente bella, mi gente hermosa, por sus lindos comentarios. Compartan mis videos, se los agradezco mucho. Suscríbanse. Muchas gracias y vamos por más, mi gente bella, mi gente hermosa.